y muy buenos días muy buenos días mira lo que está pasando que es algo muy rápido 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 breve y sencillo no va a ser breve porque miren vinieron a buscar pepe ahora mismo son como las cuatro de la tarde lo vinieron a buscar para porque los retaron a un juego de baquebol debieron un juego que nosotros jugamos la otra vez la cancha lo puedo buscar por aquí miren lo hay miren qué pasa como un muchacho que estaba ahí que él decía que como me ganó a mí que como yo le gané a él él le ganaba fácilmente a él qué pasa ahora en los desafíos y el pepe le dijo y yo se dijeron se estaban diciendo todos le dijeron ahí y lo que estaban ahí que muchos aportaban que pepe ganaba que muchos creían que el otro ganaba se llama el sol después de él llegó como una discusión y se armó una vaina y que dijeron vamos a hacerlo por dinero ella ustedes saben la en la cancha entera el grupo de muchos que hay en la cancha entera se dividió en dos bandos y cada uno está aportando a uno y otro a otro una parte del pepe y otra parte del sueldo así que yo no sé si todo se va a dar en verdad este vídeo si ustedes están viendo este juego que se dio pero yo no salieron a buscar vinieron a buscar pero desde el pepe se desepilló y se fue una venía conmigo una niña y yo voy para allá porque yo quiero grabar eso quiero ver si pepan que sea bueno cuando va que voy hay una cantidad de dinero grande así que yo voy a ver qué cantidad de dinero se está aportando que están aportando y quién va a ganar porque yo quiero saber más que ustedes así que estamos aquí donde yo se le y comenzó la discusión y que no van a jugar no van a jugar ya vamos ya pasó ya pasó ya pasó tu eres un hombre pero que tu eres un hombre vamos sordo cuando sordo cuando tu batiste 600 a quien tu vas a Pepe y tu a Sordo en la playa cuando tu batiste cuando tu batiste yo siento que tu no vas a jugar a eso mire 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 siempre 2 1 2 2 2 3 esta gente tiene tanta ganas de tirar ese juego de tirar ese juego que van a acercar hasta la cancha que estábamos a mirar estaba lloviendo mira y la don que a me voy wey están estropeando al solo para que se canse lo están estropeando para que se canse al solo su trampa es un libro porque el desgraciado es solo y yo sabía que tu vas a tener que secar y si pierde se cata la cancha de band y pediste tu cuantos un cuantos es un cuantos es un 21 y la pedro si hay chamacito y llamas a y ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pisó! Es que ellos tienen que estar allá, ¿verdad? Porque si no, los vio que tú quieres. Porque tú le digas cuánto sabes. No, porque yo digo que no hay vuelta. Porque ellos tienen que estar ahí vuelta, porque las vallas se quedan en el inmediato. ¡Prija y diga, ¿cómo estás? ¡Prija y diga, ¿cómo estás? ¡Prija y diga! ¡Prija y diga! ¡No, por favor! 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 ¡Ay! ¡Ya que te llamo ahorita, tiene el huevo! ¡No, tiene el huevo! ¡Juega, mariconazo! ¡Maricon, sácalo para atrás! ¡Pare, protocino! ¡Yo siempre, ustedes vayan! ¡Ustedes vayan! ¡Ustedes vayan para allá! ¡Ella quien lo hizo, nadie lo vio! ¡Ey, ey, ey! Voy a defender pepe en esta vuelta. ¿Y qué fue? ¿Cómo que no hay osay para mañana? ¿Por el canto por ti, pues? No, no hay osay. ¿Por el canto por ti, pues? ¡Vámonos, minuto! ¡A vos! ¡Vámonos, minuto! ¡Vámonos, minuto! ¡Vámonos, minuto! ¡Vámonos, minuto! ¡Pediéndonos! pero aquí ahorita y ahora el ampaya ahora el ampaya no quiere ir para allá abandonó el partido de la ampaya ahora nadie quiere pitar no hay ampaya ahora no hay ampaya anda el diablo cuando está el juego 6 a 0 no sé por dónde está por ahí volvió la ampaya volvió la ampaya bueno se prendió el pepe 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 esto está asustado No se pica la bola así, no hay mismito. Claro, pasaron los días de clase. Vamos a hacer la pelota, vamos a hacer la pelota. Van tres. Vamos a hacer la pelota. Vamos a hacer la pelota. No, clase. Ese solo tiró la pelota. Vamos a hacer la pelota. Vamos a hacer las pelotas. Se va a dar la pelota. ¡Suscríbete al canal! bueno se abrió la puerta así con la mano abierta así con la mano arriba así con la mano arriba que no va a hacer nada un girito ahí 1 y 1 1 y 1 1 y 2 1 y 2 1 y 1 así mismo 1 ah 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 Juega, ven. Juega, mojito cielo. 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 Tú eres el cabra, pero venga, venga a empañar cabra. Andale, ven tú a empañar, ven, ven. Cambio de mandy, de empaña, medio juego. Lo llevando va a salir a la última libre y eso me va a repitar un faul, nadie dijo nada. Lo que yo dije, yo no he hablado, nadie que te enseñó yo amigo tuyo, fue lo que yo dije, teniendo la cosa. Lo llevando va a salir a la última libre y nadie dijo nada. Y yo no he hablado, hijo. Y yo no he hablado, hijo. Y yo no le hago the love, sigo nada, yo no he hablado. Cabra, pitá, ven no la cabra. Se decidió. ¡Ay, coño! ¡Voy, voy, 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 ya, 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 ya! Mane todo, mane todo. Mane todo. Mane todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Una bolita! ¡Se lo van a matar! ¡Se lo van a matar a las presiones! Son dos. Es que lo quen la difusa. Es que estaba una con la faldita, en la faldita de gracia y esta de ahora. Es que lo quen la difusa. ¡Ahí va a ir ahora! Vamos a ir ahora, ¿qué va a hacer? ¡Oh, no! ¡No te lo peguen! ¡Ahí, mira! ¡¿Cómo que va a ir? ¡No te lo peguen! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, mira! ¡Ahí, mira! ¿Vale? ¡Qué es lo que te lo peguen! ¿Qué es lo que te lo peguen? Dos favas. Y siempre los traquea, lo van a matar. Yo no te traquea, el otro lado lo van a llevar una vez. Yo quiero que tú te abutas. ¿Cuándo está? 2 a 12 2 a 12 Agarra la bola. Agarra la bola. Agarra la bola. Agarra la bola. ¿Te sientes cómodo con el servicio que te ofreces? Claro, porque tu mamá huevo no estaba en mi lugar. Para dar el capitán de nuevo de juego. Agarra la bola. 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 ¡Ponte la caetera en la boca, yo sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Aquí va el sobro! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Lleva el tiro! ¡Qué pasa! ¡Más de atrás! ¡Es como que no le doy yo! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Vamos, John! 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 ¿Cuánto lleva de cabo? ¿Cuánto está? ¡Báta, se lo coño, para que la puta está! ¡Báta, se lo coño! ¡Otro tiro! ¡Pues, se casaría él! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, John! ¡Voy, voy! ¡Cuércale de la falta! ¡Voy, que lo llevas! ¡Está loco! ¡Voy, que lo llevas! ¡Voy, va! ¡Voy, ven! ¡Mamá, mamá! ¡Voy, que lo llevas! ¡No voy a buscar! ¡Tení! ¡Tení! ¡No voy a buscar! ¡No voy a buscar! ¡No voy a buscar, güey! ¡Mamá, vanble! Venga. Venga. La bestia. Este es el último de Pato. Se va a bailar como quiera. Se va a bailar como quiera. Se va a bailar como quiera. Uno va a bailar como quiera. Uno va a bailar como quiera. Este es el que está inmunos. Que va a bailar como quiera. Vamos, tira. Vamos, tira. Vamos a jugar. El dinero está la mejor. 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 No sé cómo se han pasado las mismas. Me revere el camino. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Si! ¡Está bien! ¡Está grabando el teléfono por ahí! ¡Está grabando el teléfono por ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Espectacular, Capo! ¡Mamá huevo! ¡Ay! 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 ¡Presión con los pies! ¡Presión con los pies! Si yo di la falla, dice la roca es surdo. Anda, diablo. Decisivo, si la mete de ahí, ganó sin esfuerzo. Digo, el esfuerzo ya lo he dicho. ¡Ay, cojón! 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 ¡Yo sé! ¡Qué daño?! ¡Anda, diablo! ¡Yo sé! ¡Coñón! FATALITY Y hasta aquí el video de hoy Ya ustedes saben lo que pasó No hay que hablar más nada Vamos a apuntar otro juego Yo creo que cualquier banda dejo lo grabo Así que hablamos ahora